Vale, ahí va Vamos, vamos, queda, queda Vamos, vamos, queda ¡Hola! Es un buen teatro Es una cosa muy rara, ¿no? Ha pasado ahí Se ha glitcheado y todo, ¿eh? Es un buen teatro ¿Puedes dejarlo? ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Ah, ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro, perdí! ¡Vale! 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 ¡No, nada ahora! Cuando se mueva la puerta, quítame el coche. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Justamente va a girar el coche. ¡No! ¡A tu poder, Stey! ¡A la puerta! ¡Vale! ¡No! 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 me voy a salir yo y todo, eh para pegarme una hacia la puerta esta que pasa aquí, fuera aquí estaba andando ahí va aquí hola teis hola, es que me ha atropellado, me ha atropellado la puerta esto es peligroso esto es peligroso como tiene la puerta en coches esto es peligroso ahí va, ahí va huepa 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 no es como en la playte o sea, la playte era era, era más exágeno que enviaba no, a mi nunca me ha atropellado no, a mi nunca me ha atropellado alguna vez como por todo huepa vale, ahí va vale, ahí va esto es más peligroso bueno, ahí va es más peligroso que el rover cuando va con un coche si la rodamos si la rodamos la antiviraba Buah, espérate. Vamos a dejarlos y hacer otra de que actúe la magia de... 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 Madre mía, nada menos que sí que nos mandó... eh... un poco para arriba, pero es que... a mí un día aquí... me mandó volando, o sea... estaba también Alex. ¿Qué? ¿El coche? ¿El coche? ¿Eh? ¿En serio? A ver, voy a poner... en el coche... Señora, no ha pasado nada. Estamos haciendo pruebas... aerodinámicas con el coche. Nada más. Pero esta vez lo voy a poner más. A ver... a ver... vamos a dejarlo. A ver... vamos a dejarlo. A ver... a ver si se queda así. A ver si se queda así. ¡Está bloqueada! ¿Está bloqueada? Sí, sí, sí. He estado bloqueada, perfecto. De acuerdo. Tiene que decir Si, 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 si Ahí está, ahí está Hola, el coche Ahí va, ahí va Ahora, 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 ahora Bueno, la puerta, la puerta, la puerta La puerta se ha volvido Es mi hombre Tú sabes si cerrarse o abrirse ¿Sabes? ¿Qué es eso? Ok, ya Está bueno ¡Hola! Me he caído Me he ido volando ¡Adiós, Teis! ¡Uy, el coche cae aquí! ¿Me está parecido? ¿Uy, el coche? A ver Uy, 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 uy Me voy a robar Bueno, 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 bueno Madre mía, qué impugnado ¿Y la puerta? ¿No veo la puerta? ¿Ahí? No la veo Yo sí ¿Dónde está la puerta? ¿No la puerta? Yo, yo me veo la puerta ¿Qué cojones? ¿No? Yo no veo la puerta Acabo de... Te ha volviado ¿Te gusta el coche? ¿Te gusta el coche? ¿Te gusta la puerta? ¿Te gusta la bugada? Sí, 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 está aquí Antes me la veíamos Y me he fijado la bugada ¿Qué coche? A ver si vienen La veo La puerta, la puerta, socorro ¿Eh? ¿La puerta da? Te la robó el chatarrero Chatarrero, chatarrero, chatarrero ¿No la ves aquí? ¿Dónde soy yo? Ahora sí que la veo Bueno Bueno, Manolo ¿Cómo está? ¡Eh! ¡Eh! Te gananazos, tú Los lagazos ¿No? ¡Eh! ¡Eh! ¿Puedo ir ahí? ¡Eh! ¡Eh! Tú eres alguien eso ya no ha sufrido ahí está ahí está ahí está Ah, no. A ver. Venga, vámonos. Nos vamos. Está tío. Está tío. ¡No! Eh, ahí. Coge tu de lucro si quieres, eh. ¿Eh? Tu de lucro que está ahí. Ya. Si quieres cógelo. ¡No! ¡No!